¿Estás buscando un plato nutritivo, delicioso y rápido de preparar? Hoy día vamos a hacer un delicioso sudado de pescado acompañado con un poquito de papas o también yuca. Hola cocineros, ¿cómo están? Yo sé que muchos de ustedes han estado buscando esta receta ya que después de compartirlo en mis redes sociales me dijeron Cecilia por favor súbelo ya. Para esta receta yo estoy usando pescados blancos si ustedes están en el extranjero como yo específicamente en Inglaterra yo siempre el pescado que uso es Sivas. Ahora para reemplazar la chicha de jora yo uso vinagre y cerveza rubia también podría ser un poquito de cerveza negra y vamos a dejarlo marinar usando también ajo en pasta. Esto aproximadamente voy a marinarlo por unos 15 minutitos. Para el sudado de pescado yo voy a hacer un aderezo base que consta de cebollas y ajo. Yo he visto también que hay personas que no hacen aderezo a veces de frente preparan el sudado pero a mi gusto me gusta hacer un aderezo para que salga más sabroso. También vamos a picar cebollas en gajos pero esto lo vamos a agregar al final. Este rico sudado también contiene tomatitos así que vamos a hacer lo mismo pero en mi caso yo le voy a quitar las semillas hay gente que usa todo el tomate así que esto le dejo a criterio y gusto de cada uno. Otro ingrediente que va a potenciar el sabor de este sudado de pescado va a ser el jengibre o también conocido coloquialmente como kion en el Perú. Voy a pelarlo muy bien y ya luego voy a rallarlo para usar el líquido o también podrían usar lo que estamos rallando para darle más sabor y agregarle al aderezo. Otro ingrediente que le da muchísimo sabor cuando ya vamos a terminar de cocinar el pescado va a ser el culantro o también conocido como cilantro. Esto lo vamos a picar finamente lo reservamos y ya luego vamos a cocinar. Usualmente al servir el sudado de pescado nosotros comemos con yuca pero como no lo he encontrado en el supermercado vamos a hacer uso de las papas. ¿Se acuerdan que picamos tomate en gajos? Pues eso va a ser para agregarlo al final de la cocción del pescado. Por ahora para hacer mi aderezo también le voy a añadir tomate picado finamente en cubitos bien pequeñitos. Una vez que tengamos ya todos los ingredientes listos vamos a hacer un aderezo he colocado aceite en mi sartén está calientita y vamos a añadir las cebollas. Yo voy a cocinar las cebollas por aproximadamente 7 a 8 minutitos porque así esta cebolla va a botar o va a desprender todos sus sabores todo el azúcar que contiene y así nos va a quedar un sudado de pescado súper delicioso. Cuando ya esté transparente cambie de color la cebolla vamos a agregarle el ajo en pasta. Si no tienen ajo en pasta no se preocupen lo pueden aprender en videos anteriores que he enseñado en mi canal o también pueden usar ajo picado. Recuerden que todos los ingredientes están escritos en la cajita de descripción de mi video o también en mi página web www.ceciliatupac.com Ya teniendo el ajo incorporado también le vamos a agregar el ají panca. Si ustedes tuvieran pueden añadirle ají amarillo o ají mirasol y vamos a cocinar estos ajíes por aproximadamente 5 a 6 minutitos en la sartén y luego vamos a añadir los otros ingredientes. Si también vives en el extranjero y no encuentras estos ingredientes posiblemente podrías reemplazarlo con ajíes mexicanos como el ají o chile ancho y también puedes usar pimentones de color naranja hacer una pasta y reemplazar el ají amarillo. Ahora vamos a añadir los tomates picados y esto lo voy a cocinar por aproximadamente unos 4 minutitos más. Recuerden siempre controlar el fuego para que no se les queme. En este momento podemos rectificar sazón agregándole un poco de sal de pimienta si desean también un toquecito de comino eso ya es a gusto de cada quien y vamos a mezclar muy bien. Cuando ustedes vean que la pastita que se está formando está más espesa y el tomate también se ha disuelto un poco mejor significa que este aderezo ya está quedando listo. Ahora el siguiente paso va a ser colocarle un poco de caldo de pescado o caldo de huesos de pescado. También pueden agregar este caldito que van a ser choros o almejas o cangrejo todo lo que le pueda dar más sabor al caldo para que este sudado quede buenísimo. Luego vamos a añadir los pescados yo los estoy colocando enteros hay personas que lo trocean o también que usan pescados incluso más grandes o más pequeños depende de la sartén y esto vamos a cocinarlo por aproximadamente unos 20 minutitos. Yo lo que hago también es moverlo por ejemplo cocino 10 minutos por un lado y 10 minutos por el otro. También va a depender mucho este tiempo si ustedes hacen un pescado más grande. También como ven hemos usado y colocado los tallos del culantro o cilantro entero porque esto le va a aportar muchísimo sabor. Un minutito antes de apagar el fuego vamos a añadirle las cebollas que hemos cortado en gajo y vamos a dejarlo cocinar por unos 30 segunditos. Esto va a depender mucho si te gusta que la cebolla quede crujiente o que esté bien cocida. Particularmente a mí me gusta solo 30 exagerando 40 segunditos. Y ya luego vamos a agregar los tomates que va a ser lo mismo lo voy a cocinar por 15 o 20 segunditos porque me gusta que el tomate no se deshaga completamente. Y al final ya para terminar este plato delicioso que también lo pueden acompañar con arroz vamos a añadirle los tomates y vuelvo a repetir lo cocino por unos segunditos nada más. para terminar vamos a añadirle el culantro picadito si desean también unas gotitas de limón por ahí para realzar el sabor de estos líquidos del pescado y este sudado ya está listo para disfrutar. Para todos los curiosos este sudado se puede preparar con cualquier pescadito pero a mi gusto si estuviera en Perú usaría un delicioso bonito jurel. Espero que les haya gustado esta receta no olviden compartir el video dejarme su like y comentar qué receta les gustaría ver después en mi canal. Cuídense mucho disfruten y nos vemos chao chau chau Gracias.